Pues el día de hoy vamos a platicar de las investigaciones de biología molecular en San Luis Potosí. Si no saben lo que es, vamos a descubrirlo juntos porque el día de hoy nos acompaña el doctor Sergio Casas. Flores, él es jefe de división biomolecular del IPICIT, el Instituto Potosí de Investigación Tecnológica y Científica. Científica y tecnológica, me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad Cristina de estar aquí con ustedes para compartirles un poco de lo que hacemos en biología molecular, en la de biología molecular. Muy interesante doctor, porque sirve para muchas cosas toda esta investigación de las moléculas. ¿Cuál es el comportamiento en el cuerpo humano hasta en otras cosas? ¿Cuál es la importancia de estos estudios que se hacen? Mire, la biología molecular es una ciencia sintética, quiere decir que convergen varias como la biología, la química, la bioquímica, la física, muchas de ellas. Y un claro ejemplo de la utilidad de la biología molecular es las vacunas o las vacunas que se han generado contra el COVID durante esta pandemia. Hubo una respuesta rapidísima para la generación de estas vacunas. Toda la investigación que se hace sobre una enfermedad, las moléculas, el cuerpo humano, se hace también dentro del IPICIT. Así es, en el IPICIT hay distintas áreas de investigación, una de ellas es diabetes, obesidad, también trabajamos con enfermedades de las plantas, mejoramiento de los cultivos, es diverso cáncer, cervicuterino también, gliomas, es muy amplia el área de investigación de biología molecular. Y ahorita me llama la atención muchísimo que dice que también en otras cosas, no nada más en el cuerpo humano, por ejemplo los vegetales, que ahorita platicábamos fue algo muy interesante sobre los tomates aquí en San Luis Potosí. Así es, en San Luis Potosí es un área tomatera por excelencia, es de los primeros estados en la república y trabajamos con los productores del Valle de Villa de Arista, del Altiplano, también trabajamos con la región media y todo esto con la finalidad de mejorar los cultivos o de hacer diagnóstico de enfermedades de plantas. Oye, que esto me parece muy interesante ahora que compramos mucho, es más, nosotros vamos al supermercado, encontramos dos tipos de jitomates, se nos hace muy fácil comprarlos, no sabemos ni por qué están tan grandes o por qué tan chiquitos o si son diferentes los de un supermercado, así vas a una frutería. Y todo esto, el comportamiento que tiene desde que se planta un jitomate hasta que una persona se lo lleva a la boca es importante también, ¿no? Así es, es muy importante porque sobre todo lo que nosotros hacemos es tratar de que el alimento que llegue a la mesa de los potosinos y de la gente en general, pues es que llegue de una manera inocua, es decir, segura. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer es que disminuya el uso de pesticidas, agrícolas en general y obviamente también que desarrolle muy bien el fruto para que tenga una buena presentación cuando llegue al mercado. ¿Qué otro tipo, ahorita lo decía, también sobre diferentes tipos de cáncer, se tratan también en esta investigación de biología molecular? ¿Ahí también es un poquito de cómo llegar a diferentes tratamientos? Lo que se hace es investigar la parte del cáncer, por ejemplo, el cáncer cervicuterino, ahí lo que se hace es diagnóstico molecular para que las mujeres en este caso particular, aunque los hombres no están exentos, tengan un diagnóstico oportuno y que se les pueda dar el tratamiento adecuado antes de que progrese y que ya no se pueda hacer nada. Qué interesante. ¿Quiénes son las personas, ahorita que mencionábamos, tanto del cuerpo humano como también en vegetales, en diferentes áreas, esta investigación de biología molecular? ¿Quiénes pueden participar en estas investigaciones? Bueno, en estas investigaciones pueden participar los investigadores, si puedo decir nombres, el doctor Rubén López Revilla, el doctor Luis Salazar Olivo. Bueno, yo trabajo con vegetales, pero en nuestro equipo están estudiantes de licenciatura, de maestría y de doctorado y por supuesto también investigadores postdoctorantes. Oye, me parece muy interesante porque también desde alguien que estudió, pongamos un ejemplo, ¿qué estudiante que se haya graduado puede entrar al IPICIT? ¿Un doctor o será más bien alguien que estudió física, alguien que estudió biología o pueden ser todos? Prácticamente todos. En el IPICIT somos muy diversos. Hay un área de materiales avanzados donde pueden entrar químicos, físicos. Tenemos un área de geosciencias donde pueden entrar geólogos para, por ejemplo, detectar vetas de minerales como oro, plata, agua. También está el área de ciencias ambientales, donde usted enijarería ambiental, por ejemplo, para el tratamiento de aguas y quitarle todos los contaminantes que haya. Entonces, es muy diverso. Los estudiantes que pueden llegar pueden estar de cualquiera del área biológica, desde gente que haya hecho una carrera en nutrición, hasta aquellas personas que sean físicos, químicos. Se complementan ahí, ¿no? Si se necesita tal vez en cierto momento un biólogo, si se necesita un físico y entonces se puede complementar todo lo que cada uno sabe para lograr ciertas investigaciones, ¿es así? Es correcto. De hecho, el espíritu del IPICIT fue fundado, fue fundado el IPICIT con ese espíritu, de que haya una convergencia de todas las ciencias para poder hacer una mejor investigación y por lo tanto dar mejores soluciones a la sociedad. Qué interesante y además me parece muy importante que nos comparta, si tienen redes sociales, ¿cómo nos podemos acercar al IPICIT? Personas que tengan la inquietud de hacer investigaciones, pues ahora sí que en biología molecular, ¿cómo se pueden acercar al IPICIT? Bueno, está nuestra página web, ahí están los datos de los contactos, también tenemos nuestra página de Facebook, tenemos también un canal de YouTube. Entonces, digamos que son varios los contactos, el teléfono se los puedo dar, es el 844-834-2000 y pues bueno, ya dependiendo de la extensión que ustedes deseen, los pueden canalizar dependiendo del área. Pues ahí están las investigaciones que se hacen en las moléculas, todo lo que sea de biología molecular en San Luis Potosí, ya lo saben en el IPICIT, si traes esa inquietud también puedes acercarte. Le quiero agradecer muchísimo, doctor, por habernos acompañado, habernos explicado un poquito de todas las investigaciones que se hacen aquí, muchísimas gracias. Al contrario, Cristina, muchas gracias por la oportunidad. Y nosotros continuamos con más, así que no le cambies, estamos en Tu Casa al Día. ¡Gracias!